Música Eso Fin de semana, que linda canción El ritmo de la noche Aunque no estamos de noche, pero es bueno Hoy ya todos somos un gran concierto Imagínense, más adelante tenemos esas notas Así que no se preocupe, porque en el programa Weekend TV te traemos todo Ustedes saben quien es Bárbara Torres Recuerda, claro a veces A uno no con los nombres así No nos recordamos, pero cuando hablo De Excelsa y la familia Peluche Ustedes saben de quien estoy hablando Claro, esta gran serie Mexicana que se ha hecho conocida A nivel mundial, ahora se nos viene A nuestra ciudad de Pucallpa Esta gran actriz que representa Al personaje de Excelsa Vamos a ver a continuación una nota que hemos preparado Y se nos viene nuestro amigo Que ya se encuentra con Adrianita Para esta gran entrevista, para saber con lujos Y detalles, porque este sábado Se presenta en el Coliseo Cerrado De Pucallpa Adelante con la nota Cada vez está más cerca el show de Excelsa en la ciudad De Pucallpa, un show para toda la familia Donde grandes y chicos Se matarán de la risa La actriz argentina Bárbara Torres Fue quien dio vida a Excelsa En la serie mexicana La familia Peluche ¿Gustan algo más? ¿Un café? ¿Un postrecito? ¿Un masaje en los pies? No, gracias Bueno, ya saben Si desean algo No duden en pedírmelo Que aquí estoy yo Para servirles ¿Y ahora qué te pasa Excelsa? ¿Estamos en uno de esos programas De bromas y cámaras escondidas? Me ofende, patrón Uno no puede ser amable Porque luego, luego Piensan mal Bueno, yo sí creo que todo esto Lo haces por buena onda Excelsa ¿Ah sí? ¿Qué rabia es esta niña? Por cierto ¿Ya les había dicho Que mañana vienen mis papás a visitarme? Excelsa fue la sirvienta de los peluche Quien es natural de Argentina Y llegó a México Con la intención de triunfar Dentro de la serie Excelsa Fue uno de los personajes Que en poco tiempo De haberse emitido la serie Este se metió en el corazón De todos los televidentes De Latinoamérica Y Pucalpa Obviamente no fue la excepción La familia peluche Fue una comedia entretenida Que tuvo 3 temporadas Y 80 episodios Este 16 de noviembre Excelsa estará en la ciudad de Pucalpa En un show nunca antes visto El show se realizará En el Coliseo Cerrado de Pucalpa A partir de las 5 y 30 de la tarde El show del Excelsa Te hará reír Hasta más no poder Hola amigos de Pucalpa Soy Excelsa Y le quiero mandar un saludo enorme A todos mis amigos De UTV Canal 19 Nos estamos viendo prontito El 16 de noviembre Voy a andar por ahí Les mando un beso enorme Ahí me preparan algo Para que me tome Y unas Ojalá Tres todas esas cosas Riquísimas que tienen Para que yo coma Adiós amigos de Canal 19 Nos vemos Bien, continuamos aquí Ya está con nosotros Javiero Vázquez Ay Javiero Después de tiempo Buenas tardes Sí, después de tiempo Sí, después de tiempo Recuerda que has estado también Con muchas obras teatrales Que nos has traído Grandes artistas En nuestra ciudad de Pucalpa Y ahora no es la excepción Se nos viene desde la familia Peluche El personaje del Excelsa Coméntanos un poquito Bueno, sí, bueno El personaje ya lo hemos visto En la serie La sirvienta La sirvienta que no parece La sirvienta Porque casi no me gusta Ay, sí, se meten todo En general Todas las conversaciones De la familia Ahí está ella Sí, ¿no? Sí, eso sí Siempre pasa algo De verdad Bastantes carcajadas A todo a nivel mundial Este show Bueno, se está Se va a realizar En diferentes partes Del país Y el productor general Ya tenía en mente Hacer el vocal Al principio Él quería presentar En Pucalpa Un show Como las actrices mexicanas Que han venido De la Perú Claro Recuerda Pero por un tema De que no había El espacio No se tuvo Entonces ahora Sí quería hacer Este show Con Excelsa Y sobre todo Y sobre todo Que este es un show Donde Excelsa Viene con todo Su elenco Nosotros Habíamos pensado Al principio Poner un poco De albino Claro Pero no Por un tema De que Para evitar El tema De los ensayos Que se acomode Claro Si es un artista internacional Ella estará llegando Un día antes Solamente le daría Unas horas Para que ella También pueda ir A conocer el espacio Donde se va a desarrollar El evento Exacto Eso sí Y son bailarines Hay bailarines Hay un show De teatro Magia Como un circo Pero ella Hace también Son musicales propios Oye En sí El personaje De Excelsa Que aparte Como dijo Adrenita Nos ha robado Carcajás Pero en toda En toda la serie De la familia Peluche Que ha sido exitosa No solamente A nivel de México Sino a nivel mundial Esta serie Que se repite Es igual Como hablar Del chavo ¿Cierto? Entonces la familia Peluche También ya ha ganado Un gran espacio Cómico Podemos decir De esta manera En la gente Y el público Que la quiere Y ahora se nos viene Excelsa Con este mismo Personaje Ella es Bárbara ¿Cierto? Ella es Bárbara Es argentina Pero ya vive Mucho tiempo En México En una ocasión Recuerdo Que cuando Estaban viendo La serie De Peluche Ella misma Dentro de su parodia Y todo Explicaba Quien es Bárbara ¿No? Quien es Bárbara Porque en su personaje Excelsa Ella decía Es una argentina Que había llegado Y todo lo demás Y era un mate de risa No, te lo juro Es un mate de risa Mirada a la familia Peluche Y me da muchísimo gusto Que ahora pues venga A pisar el suelo Pucalpino Si, eso sí Mucho no creía Pero ya con el video Que ella misma lanza Entonces ya Es confirmado Yo creo que va a ser Alguna imitación O alguna persona De verdad Pero vi el video Y dije no Nosotros debemos que estar ahí Richard Como sea Tenemos que llevar A toda nuestra familia Para reírnos De verdad Para pasarla súper bien Y gracias Javiero De verdad Por todo esto Este domingo ¿Cierto? Domingo Sábado 16 Sábado 16 Para mirar a una artista internacional Lejito Para pagar su entrada Va a poder disfrutar de eso Y es muy importante Si, eso sí Eso sí Y bueno Ya que Bueno Ella es muy Especial en cuanto a Demas del contenido De la Ay sí Sí Mira En sí Bárbara es una actriz Que es muy exigente En todo No solamente para ella misma Sino para las personas Que están dentro de su show Porque yo estaba revisando Justamente algo sobre ella Investigando Y eres eso Ella es muy exigente Muy perfeccionista Y eso es muy bueno Y habla muy bien De una artista Porque eso significa Que vamos a ir a ver Un show de detalla ¿Cierto? Y de detalla Porque es altota también Oye, sí ¿No? Sí Oye, estábamos coordinadas Aquí con la gente de producción ¿Podría ser que Excelsa El próximo La próxima semana Estaría aquí Que venga Por favor Javiero Que esté aquí Ella llega justo el día viernes 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 Porque va a ser una conferencia De prensa Y justamente está programado Para el día Para el día viernes Y entonces el día sábado Con normalidad Puede venir Sí Entonces sí puede venir Nosotros le tratamos de verdad Muy bien De toda esta selva De la selva de verdad Y de toda la producción Que tenemos acá en Canal 19 De verdad Por favor Trae la parte de una Muy bien Javiero Javiero por favor Nuevamente la invitación ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Y dónde están en venta las entradas? Sí, bueno El sábado 16 de noviembre O sea, el próximo sábado A las 5 y 30 de la tarde En el Coliseo Cerrado de Bucalfa Es único show Ya pueden adquirir sus entradas En la casita mágica En Barbería Este Javiero ¿Ella se presenta a las 5 y media? ¿O a qué hora abren la puerta Para nosotros entrar? La puerta va a estar Desde las 4 y media Desde las 4 y media Sí O sea, ella arranca su show 5 y media Sí, 5 y 45 Porque no quiere tampoco ser Esperar mucho Por eso es que tratamos Tratemos esta Por favor Esto es un espectáculo para todos Apto para todos Niños, grandes, pequeños Todo ¿O hay un nivel de edad? No, o sea, pueden ir desde las más pequeñas Hasta las más adultos Y que, bueno, ya se van a divertir Sobre todo que yo creo que los jóvenes adultos Son los que más Porque son los que han visto la serie Sin duda Y, ay, no solamente Hasta duelo Porque mis sobrinos Miran a la familia Pero me imagino A pesar que a veces Hay unas cositas por ahí De la serie Que no se deben escuchar Pero lo sacan Lo sacan Vamos a ver a continuación El saludo que nos envía A toda la gente De Pucalpa Para que este sábado 16 Estén todos pendientes Con sus entraditas ya listos Para ir a ver este gran espectáculo De Excelsa En Pucalpa Adelante, director Hola, amigos de Pucalpa Soy Excelsa Y le quiero mandar un saludo enorme A todos mis amigos de UTV Canal 19 Nos estamos viendo prontito El 16 de noviembre Voy a andar por ahí Les mando un beso enorme Ahí me preparan algo Para que me tome Y unas hojaltres Todas esas cosas riquísimas Que tienen para que yo coma Adiós, amigos de Canal 19 Nos vemos Qué lindo Gracias La familia de Canal 19 Nos ha mandado este lindísimo saludo Para ella Desde México Oye, ella ha estado andando En todo el mundo Porque no solamente ha estado en México Ha estado en Argentina Ha estado también Ha estado en Perú Me dice la gente El mes pasado Estuve en una obra Exacto Donde vinieron también Victoria Rufo César Ébora Y ella también estuvo ahí Ah, y estuvo Claro Recuerda esas grandes Estuvo dentro de esa obra Sí En Arpías Y una obra de Bueno, una comedia No recuerdo bien el nombre Pero Pero ahora va a venir a la selva Ahora viene a la selva A comer su rico juan Su aguaje Su aguajina De verdad, por favor Que vengan Nosotros le vamos a preparar De verdad Vamos a traer acá Todos Nosotros lo vamos a vender Como una reina Su ropa es de peluche ¿De verdad? ¿Puedo venir de peluche también? Solamente eso es lo que ella nos está pidiendo consideración El tema de que Digamos Los lugares donde vaya Se apunta como guía Su ropa es de peluche La familia peluche está muy así como que abrigada Entonces hay que poner por favor para la siguiente semana Se nos viene Excelsa aquí el programa Hay que poner el aire acondicionado Por favor De verdad Tenemos el aire acondicionado Pero más aire Más aire Esa es la magia de la televisión ¿No, Javier? Tú lo sabes Muy bien Muy bien, Javier Pero qué bonito Qué bonito que se venga Esta gran artista Oye, también Talla internacional Escucha Ucayani está recibiendo de verdad de todo Hoy día Jan Marco También es Excelsa de verdad Así que vamos a tener que disfrutar con toda la familia Y lo que se quiere Yo quisiera Porque de repente por temas de horario Me dicen que ella se presenta a las 5 y 45 ¿No? Máximo Podría ser que inicie el show Por ejemplo Algunas personas puedan recién de las 7 Porque salen a las 7 de la noche Podría ser tal vez Digo yo Que se podría aperturar un nuevo horario Si es que el público así lo acepta Claro Claro Si es que hay esa posibilidad Sí Claro ¿Cuánto tiempo de duración va a tener el show? Hora y media Hora y media Hora y media de espectáculo Qué bien Ahí está Por eso mira Como les mencionaba Las entradas están desde 15 hasta 65 75 es hit Pero también puedes estar en castellos Ay, wow Para tomar una fotografía con ella pues Sí Claro De repente vamos a tener entraditas de cortesía Para sortear para la gente Sí, de hecho que sí Yo sé que el próximo sábado hay que estar pendientes Sí, por favor Entonces este programa Que ella esté acá Y que incluso puedan llamar Y ella misma no se regalara No sé, ¿no? Claro Pero sería bonito Todo depende de ti Ya lo saben En la red social Lo pueden encontrar como Javier Ovasquez Para que se informen absolutamente De todo este gran espectáculo Que se nos viene Solamente en el Facebook De repente en otras redes sociales También hay una página Que es el show de Excelsa Ahí se está publicando Las presentaciones que tiene en el país O sea, pueden Ahí de mí Ah, o sea Excelsa no solamente viene a Pocal Pero Pocal también Creo que el domingo está en Chiclayo Luego se va a Trujillo El Perú se lo pide Y lo merece Tener en una Excelsa Mira, con broche de oro Llega a Lima Lima, Pocal Y recién retorna a Lima Para ir a otros departamentos Desde Pocal Se va, creo Claro En este caso a Lima Para que pueda decir Claro Distribuida A sus demás espectáculos En todo el Perú Qué bonito Javier, gracias por haber estado Con nosotros En el programa Por favor Tenemos, vamos a mandar nuevamente La invitación Para que la gente esté pendiente Porque ella Hice una gran invitación Para que no piense Que de repente No es ella No es el personaje original Ella misma nos ha mandado Un saludo Para que ustedes Estén totalmente invitados Este 16 Sábado 16 En el Coliseo Cerrado Adelante, director Hola, amigos de Pocal Soy Excelsa Y le quiero mandar Un saludo enorme A todos mis amigos De UTV Canal 19 Nos estamos viendo prontito El 16 de noviembre Voy a andar por ahí Les mando un beso enorme Ahí me preparan algo Para que me tome Y unas ojaltres Todas esas cosas riquísimas Que tienen Para que yo coma Adiós, amigos de Canal 19 Y nos vemos Ella ya lo dijo de verdad Así que nosotros Y ella está aquí en el programa El próximo sábado La vamos a atender Como una reina Para que pruebe su rico agua Y su masato Y su shibeto De verdad Javier, hoy acá estamos Una gran frase conocida Una gran frase conocida Yo soy solo una sirvienta Te sale, Risa Te sale Oye, debería aprender Un poquito de comicidad, ¿no? Aunque sin necesidad De aprender comicidad Nosotros nos reímos Aquí detrás de cama Hasta la gente producida Nos aguanta En serio, Javier Así paramos Javier, tú nos vieras Así como medio extraños Nos reímos Chicos Si les veo Si les veo Si les veo Varias veces De verdad Ustedes paran riendo Si nomás en el weekend Pero eso se trata De llevarles alegría Diversión A todas las personas En su casa De verdad Por favor La invitación nuevamente La mesa de entrada ¿Dónde la pueden conseguir? Si, ya saben Todos pueden ir a ver este show El show de Excelsa Personajes de la familia Peluche Sábado 16 de noviembre A las 5 y 30 En el Coliseo Cerrado De Pucalpa Las entradas en Ibanofo Y en la Garita Mágica Ah, muy bien Ahí está Ya lo saben A las entradas Desde 15 nuevos soles Desde 15 soles Muy bien Hasta 60, ¿cierto? Hasta 65 65 Por ahí promedio Así que hay que juntar Nuestra platita Comprar nuestras entradas Tenemos escenas Para recordar De la familia Peluche De esta gran serie Y eso que De Bers también De Bers ¿Se acuerdan? El chico De Bers De Bers De Bers que se hizo famoso De verdad Que ha sido protagonista De Dora también Así que ha podido compartir De verdad Vamos a tener Un personaje detalle Aquí en Ucayere Así que vamos a ver la nota Muy bien Tenemos las imágenes Entonces de La familia Peluche Para conocer un poquito más De Excelsa Gracias Bueno, ya saben Si desean algo No duden en pedírmelo Que aquí estoy yo Para servirles ¿Y ahora qué te pasa, Excelsa? ¿Estamos en uno de esos programas De bromas y cámaras escondidas? Me ofende, patrón Uno no puede ser amable Porque luego, luego Piensan mal Bueno, yo sí creo que todo esto Lo haces por buena onda, Excelsa ¿Ah, sí? ¿Qué rara es esta niña, eh? Por cierto Ya les había dicho Que mañana vienen mis papás A visitarme ¿Y eso? Pues ya ve Vienen a ver cómo estoy Qué he hecho de mi vida Y a conocer a mi esposo millonario Pero si tú no tienes Ningún esposo millonario Sí, Excelsa Es más El único hombre que he visto Que se fija en ti Es el borracho que te chifla Esposo millonario Borracho que chifla Ay, ¿qué más da? El caso es que A mis padres ya les dije Que estaba casada Por eso necesito Que me haga un préstamo, patrona Imposible Bien sabes que no tenemos dinero No, patrona No necesito que me preste dinero Lo que necesito que me preste Es a su marido y a su familia ¿Quién? Sí Necesito que sea mi familia Por todo un día Familia peluche Muy bien Ahí subo parte Un pequeñísimo extracto De lo que es De esta gran serie De la familia peluche Ahora recuerdo Que Bárbara Que es la actriz Que hace el personaje De Excelsa Dijo un momento Un poquito sobre Cómo ella ingresó A esta serie Conocida como Familia peluche Que ella presentó El personaje Con mucha duda Ante Eugenio Que es el director De esta gran serie Ella dijo que Eugenio Le encantó el personaje Desde que la vio Y desde entonces Ella hace el personaje De Excelsa Y ahora la vamos a tener Aquí en Pucalpa Que es súper interesante Y lo bueno es que Digamos Estos personajes Pueden ir con libertad A otras partes No sucede Lo que pasó en el chavo Que no podían Su personaje Si ir a hacer shows En otros lugares En este caso Sí puede Ella viene como Excelsa Con su ropa De Excelsa A hacer un show Como Excelsa Qué bueno Y eso es muy importante Que le dejen Pues la libertad De utilizar un personaje Que prácticamente Era de ella Como lo comentábamos Ella presentó Ese personaje Ante el director Y le encantó Y ahora ella también Puede trabajar Con este personaje En diferentes lugares Del país Muy bien Gracias Javier Por haber venido Al programa Por esta invitación Y te esperamos La siguiente semana Sí Vamos a preparar Excelsa dijo Que quiere probar Pues bebidas De nuestra selva Comer algo Lo vamos a preparar Así que Tenemos todo listo Un súper programa El próximo sábado Así que no se lo pierdan Javier Por favor La invitación nuevamente Sí Y estén pendientes Porque sí La vamos a traer El próximo sábado Aquí al programa Entonces Pendientes porque También para que puedan Llamar Y pedirle ya mismo Unas entraditas Para que puedan Asistir al show Ahí está Así que estén pendientes Del programa Y por supuesto En las redes sociales Como Javier Ovasquez Y también como En la página El show de Excelsa El show de Excelsa Ahí pueden buscar Y toda la información Del espectáculo Que brindará Este 16 En el Coliseo Cerrado de Pucallpa Van a estar Todo el horario Todo la lista De donde pueden encontrar Las entradas Muchísimas gracias Javier Gracias En Weekend TV Allá volvemos